Realiza tu proceso de inscripción en tres pasos. Compra del PIN. Puedes pagarlo con cualquiera de las siguientes opciones. Presenciar en la tesorería de la institución en efectivo con tarjeta débito o crédito por medio del botón PSE que se encuentra en nuestro portal web. Consulta el paso a paso de este procedimiento en nuestro canal oficial de YouTube. Por consignación bancaria en una de las entidades financieras con las que tenemos convenio, Banco Popular, Banco Caja Social y Bancolombia. Si utilizas Bancolombia, Transferencia Sucursal Virtual, Banca Móvil, Bancolombia a la mano o corresponsales bancarios, debes registrar el convenio número 42995. Elige la opción que te permita registrar este número. De lo contrario, tu pago no será identificado y no podrás obtener el recibo de caja. Ten en cuenta que en cualquiera de las formas de pago que elijas, debes solicitar tu recibo de caja en tesorería. Después de realizar el pago, reclama tu PIN en Admisiones y Registro Académico de manera presencial. Haz uso responsable del mismo. En caso de pérdida, la institución no será responsable de quejas o reclamos por manejos inadecuados. Guarda tu PIN de inscripción. Recuerda que esta es la llave de acceso a la información sobre tu ingreso a la institución. Es personal e intransferible. Una vez tengas tu PIN, inscríbete en línea a través del botón Admisiones en la sección Inscripciones que encontrarás en nuestra página web. Escoge la opción que se ajuste a tu caso. Consulta el paso a paso de este procedimiento en nuestro canal oficial de YouTube. Recuerda disponer de buena conexión a Internet. Utiliza los navegadores Moxila o Internet Explorer. Asegúrate de tener activo un correo electrónico personal. En caso contrario, crea uno antes de iniciar tu proceso de inscripción. Imprime el resumen del formulario que acabas de diligenciar y radícalo en Admisiones y Registro Académico con los documentos exigidos previamente. Responde la encuesta de estado de salud. Utiliza tapabocas. Evita aglomeraciones. Conserva la distancia. Lávate las manos constantemente. No asistas si presentas síntomas de gripa, tienes sospecha o estás diagnosticado con COVID-19. Recuerda, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde.